Espero que este tiempo de adoración sea de bendición para tu vida espiritual y puedas sentir la llenura del Espíritu Santo, hermanos, que tanto la necesitamos. Vamos, yo quiero que usted se meta a la presencia del Señor. Y adoremos juntos al Señor. En todo ser humano, Señor, que te escucha. ¡Aleluya! Más allá del horizonte Y de las nubes No evitan correr Más allá de las esferas La luna y las estrellas Vive y un var Sobre su trono sublime Sentimos en nuestra vida que vamos, hermanos, cruzando el valle de lágrimas. Escucha la alabanza Deje que el Espíritu Santo a Dios le ministre Cierra sus ojitos Ciérralo, ciérralo, que el Señor va a hacer algo ¡Santo! ¡Qué bello, qué bueno! ¡Qué bueno ha sido! Diga Atravesando el valle de dolor Te he visto llorar Te he visto sufrir muchas veces Ayer te vi, te vi llorar Y viéndole a Dios Y viéndole a Dios Tu milagro Y tú Llorando en tu soledad Llorando en tu soledad Y en tu vivir No hay gloria Si no hay desierto Amigo Y has tenido que llorar Pero yo sé que no hay desierto Pero yo sé que él Pero yo sé que él Nunca te abandonará Nunca Nunca te abandonará el Padre Escucha hermano Juan Carlos Torres Luna Nunca te abandonará el Padre No hay gloria Si no hay desierto Hay victoria Sin antes llorar Aunque ha sido duro el Padre Aunque ha sido duro el camino Y has tenido que llorar Pero yo sé que él Pero yo sé que él Nunca te abandonará Atravesando el Valle de las Lágrimas Atravesando el Valle de las Lágrimas Te he visto llorar Te he visto sufrir muchas veces Ayer te vi Te vi llorar Pidiéndole a Dios Tu milagro Y tú Y tú Llorando en tu soledad Llorando en tu soledad Y en tu vivir A veces nos toca llorar hermanos Hay personas que creen que en el cristianismo no se sufre Y que no se vale llorar Y que no se vale llorar Él nunca nos abandonará amados Pero si usted tiene que llorar hoy llore Llore amado Para que el Señor renueve sus fuerzas Para que el Señor haga lo que tenga que hacer Sí Pero yo sé que él Pero yo sé que él Nunca te abandonará Nunca Gracias Gracias porque nunca me has abandonado Señor No hay gloria si no hay desierto No hay victoria sin antes llorar Aunque Aunque Ha sido duro el camino Y has tenido que llorar Pero yo sé que él amé Pero yo sé que él Nunca me abandonará Atravesando el valle de las lágrimas Atravesando el valle del dolor Te he visto llorar Te he visto sufrir muchas veces Ayer te vi, te vi llorar pidiéndole a Dios tu milagro y tú llorando en tu soledad, llorando en tu soledad y en tu vivir. No hay gloria, no hay gloria si no hay desierto. No hay victoria sin antes llorar, aunque ha sido duro el camino, has tenido que llorar. Pero yo sé que, pero yo sé que nunca te abandonará. Esa es la promesa para aquellos que aman al Señor. Gracias, Señor. Vamos, levante sus manos ahí donde están. Vamos, levante sus manos ahí donde están. Nunca te abandonará. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque aunque a veces pasamos el valle de las lágrimas, Él nos ha demostrado, hermanos, que Él ha estado con usted. A pesar de las veces que usted ha creído que Dios no ha estado con usted, ahí su presencia se ha hecho notorio. Cuando usted derrama su espíritu en el Señor, cuando usted llora, cuando usted siente esa presencia hermosa del Señor, te das cuenta que Él nunca te ha abandonado. Nunca. 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 El nunca, amados, nos ha abandonado. Nunca. 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 Guañeisfeitura. Can在se a Jesús. Esbatвидá, dado las esceneras, Señor lejos. En entregar los ojos y sus veces las esc melts y устán las esc Dios no rechaza oración, oración es alimento Nunca había un justo sin respuesta o quedara en sufrimiento Escuche Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer Cuando Él levanta sus manos es hora de vencer Oh, alaba, diga, simplemente alaba, alabe Está llorando, alaba, en la prueba alaba Está sufriendo, alaba, no importa alaba Alabanza Él escuchará Dios va al frente abriendo caminos Quebrando cadenas, sacando espinas Manda a sus ángeles contigo a luchar Él abre puertas, nadie puede cerrar Él trabaja para los que confían Camina contigo de noche y de día Levanta tus manos, tu victoria llegó Comienza a cantar y alaba a Dios Alaba a Dios Diga Alaba a Dios ¿Qué va a decir usted? Es que no importa lo que estamos pasando Vamos a alabar La gente necesita entender lo que Dios está hablando Amén Cuando Él queda en silencio Es porque está trabajando Es porque está trabajando Entiéndalo Oiga Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer Si a mí Cuando Él extiende sus manos Es hora de vencer Oh, alaba Alaba, alaba, alaba Simplemente alaba Está llorando, alaba En la prueba En la prueba, alaba Está sufriendo, alaba No importa, alaba Tu alabanza, Él escuchará Dios va al frente abriendo caminos Quebrando cadenas, sacando espinas Manda a sus ángeles contigo a luchar Él abre puertas Nadie puede cerrar Él trabaja para los que confían Camina contigo de noche y de día Levanta tus manos Tu victoria llegó Comienza a cantar Y alaba, alaba, alaba a Dios Alaba a Dios Escuche usted madre Escuche usted mujer Que está luchando por sus hijos Simplemente alaba Alaba, alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Vamos Usted que está luchando por su esposo Por sus hijos Y alaba a Dios Alaba al Padre Vamos Haga que el Espíritu Santo Se mueva allí en su cuarto Se mueva allí en la cocina Allí en su sala Pero haga algo Pero haga algo amado Haga algo para que el Espíritu Santo Se mueva No sea un espectador más Métase en la presencia de Dios Vamos a aprovechar que el Espíritu Santo de Dios Ha llegado A través de este canal Aleluya Aleluya Que alaba mi alma Jesús Que alaba mi corazón Amado No importa Señor No importa cuánto hay que pasar Pero sé Amado Dios Que mi alma Ha de alabarte Jesús Ha de alabarte Jesús Mi alma Ha de alabarte Aleluya Cristo vive Cristo vive Aleluya Aleluya Cristo vive Y para siempre Es su misericordia Amén Cuánto necesitas Resucítame Cuánto necesitan Que a Dios les resucite Tal vez te encuentres desanimado Desalentado Tal vez sientes que Que necesitas algo nuevo Hoy el Señor puede levantarte Hoy el Señor puede Pronunciar una nueva historia En tu vida Hoy el Señor puede hacer el milagro Hoy el Señor está haciendo el milagro Él lo está haciendo hoy Él lo está haciendo hoy Toda mi historia Resucita mi sueño Diga de transforma hoy mi vida Hace un milagro Señor En esta misma hora Llámame hacia afuera Si Señor Aleluya 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 Adoramos Al que vive Al que vive Al que reina Al que reina Por los siglos De los siglos En el nombre de Jesús Resucitame Dígale No dejes que lo que el Señor Le ha puesto en su corazón Hermano Muera El Señor sabe Lo que va a hacer en tu vida Amén Sigue confiando en el Señor Sigue esperando en el Señor Última al avanza Amén Como saqueo Yo quiero subir A lo más alto Que yo pueda Solo para verte Mirar hacia ti Y llamar tu atención Hacia mí Necesito de ti Señor Necesito de ti Compadre Soy pequeño Y nada más Dame de tu paz Dejo todo Por así Seguirte Si Entra en mi casa Entra en mi vida Toca en mi estructura Sana Sana todas las heridas Dame de tu santidad Quiero amarte Solo a ti Porque el Señor Es mi gran amor Haz un milagro En mí Dígale Dígale Señor Saca de mi corazón Todo eso Que no quiero sentir Señor Quiero sentir paz Dígale Dígale Quiero sentir paz Dígale Dígale Tu atención Dígale 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 ¿Cuántos reconocen hoy Dígale 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 a su milagro A su milagro A su milagro A su milagro Sanas todas las heridas del corazón Dame de tu santidad Quiero amarte solo a ti Porque el Señor es mi gran amor Paso milagro en mí Entra en mi casa Entra en mi vida Tuca en mi estructura Sanas todas las heridas Dame de tu santidad Yo quiero amarte solo a ti Porque el Señor es mi gran amor Paso milagro en mí Díganme Entra en mi vida Tuca en mi casa Entra en mi vida Tuca en mi estructura Sana, dígale, sana esas heridas que están en mi corazón Ayúdame a perdonar a aquel que me hizo daño Ayúdame a amar a mis enemigos, aquellos que están levantándose en mi contra Dígale, dígale, dígale al Señor Si usted lo invita al Señor va a llegar Si usted le dice con todo el corazón Haz un milagro ¿Cuántos quieren que al Señor les dé de beber? Vamos a decirle al Señor Dame de beber Amén Dame de beber Esta es una alabanza muy hermosa, hermanos Donde nos humillamos delante del Señor Dígale al Señor Quiero estar en tu presencia Y poderte contemplar Necesito estar contigo Necesito adorar Necesito adorar Quiero estar en tu presencia Quiero estar en tu presencia Y poderte contemplar Necesito estar contigo Necesito adorar Necesito adorar Dame de beber Me de beber De tu manantía De tu manantía Dame de beber De tu manantía Necesito adorar Necesito adorar Dame de bebé De tu mano en pie Dame de bebé Necesito más Vamos a decirle Quiero estar en tu presencia Y poderte contemplarme Necesito estar contigo Necesito adorar Dame de bebé De tu mano en pie Dame de bebé Necesito más Porque usted necesita de Dios Dame de bebé De tu mano en pie Dame de bebé Si señor Danos de bebé Necesito más Dame de bebé De tu santo espíritu De tu manantial Dame de bebé Necesito más Señor gracias Gracias porque nos has dado La oportunidad de estar aquí Señor De poder adorar De poder exaltar Yo declaro con mi boca Señor Que toda necesidad Señor que traen mis hermanos Toda carga Toda falta de perdón Toda necesidad Señor De sanar las heridas Padre Hoy en esta hora Tú lo has hecho Señor Tú lo has hecho En el nombre de Jesús Aleluya Gloria a Dios Amado hermano Sigamos adelante Sigamos sin desmayar Hermanos Y sigamos buscando del Señor Yo me despido por hoy Amados Nos vemos Mañana o más tarde En la oración Si Dios así lo permite Si no Nos vemos mañana En nuestro devocional matutino A las 10 De la mañana Amén Dios les bendiga Amén Amén